Vamos allá, que grabo la cara. ¿Cómo lo ves? Yo veo de puta madre. Ahora no veo nada. Los pies no los mueves, la cara intentas que se quede encarada hacia aquí. Es decir, mira hacia el puente y todo está ok. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Iru, Bi, Bat, Iker. Mira para acá, mira para acá, mira para acá. Sí, sí, al principio sí. Iker, ¿qué tal? ¡De puta madre! Otro día pu puente que es de pu puta madre. Pu puta madre, pu puente. Este cabrón tampoco ha mirado, ¿eh? Sí, sí, al principio sí. Ya veremos luego en el vídeo lo que será.